El Tablero con Fray Nelson Hay una historia muy simpática sobre un grupo de discípulos que hablaban con su maestro y uno de ellos le preguntó Maestro, ¿por qué cuando la gente discute siempre levanta la voz y termina gritando? Y el maestro les dijo Cuando uno está cerca no tiene que gritar pero cuando uno está lejos entonces levanta la voz En las discusiones la gente suele gritar porque sus corazones se han alejado y cuanto más lejos están sus corazones más levantan la voz porque se sienten lejos Esa sencilla anécdota puede servir de introducción para hablar del fundamentalismo sobre todo el fundamentalismo religioso porque el fundamentalismo religioso es el equivalente a gritar mucho taparse uno los oídos no querer oír ni entender a nadie sino solamente hablar uno La fe no es eso La fe es algo distinto es un don precioso La fe requiere hablar pero hablar como quien convence como quien conquista casi diríamos como quien seduce para Cristo Pidamos a Dios que nos libere del fundamentalismo pero para eso primero hay que saber que es el fundamentalismo religioso para eso estamos aquí hoy en Cristo Visión En la clase de hoy peligros del fundamentalismo religioso En la historia de las relaciones entre la fe y la ciencia ha habido periodos llamémoslos amigables pero también ha habido graves tensiones y tenemos que ser sinceros y reconocer que esas tensiones han surgido de parte y parte Siguiendo lo que nos propone nuestra fe lo mejor es empezar por examinarse uno mismo Jesucristo nos dijo ¿Cómo es eso de estar buscando la pajita en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el propio ojo? Así que siendo fieles a la enseñanza de nuestro maestro preguntémonos ¿Qué tanta responsabilidad podemos tener nosotros los creyentes en esos conflictos entre ciencia y fe? Y una cosa que observamos es que de la parte religiosa no siempre ha habido la receptividad la capacidad de diálogo la comprensión misma de los problemas que entraña la ciencia por eso en esta ocasión queremos referirnos al fundamentalismo religioso que es algo así como una síntesis de los obstáculos mentales y también del corazón para entrar verdaderamente en un diálogo fecundo con la filosofía con la ciencia con el mundo ¿A qué nos referimos con la palabra fundamentalismo? Hay algunos términos en nuestro tablero que nos van a ayudar a entenderlo pero yo quiero empezar más bien con una comparación bien sencilla algunos de nosotros quizás muchos hemos tenido la experiencia de lo que es un movimiento sísmico lo que popularmente uno llama un temblor claro que si es mucho más fuerte entonces ya utilizamos la palabra terremoto ¿qué es lo primero que uno hace cuando empieza a temblar? pues lo primero que uno hace es tratar de sujetarse a algo también la persona que está temblando ella no la tierra por ejemplo la persona que está mareada busca de qué agarrarse lo primero es buscar un soporte y después buscar un escondite por eso con motivo de los temblores de los terremotos se nos dan instrucciones muy precisas antes se hablaba mucho de protegerse en los terremotos poniéndose debajo de un arco o en el marco de una puerta he leído en distintos lugares que parece que esa no es la mejor estrategia parece que lo mejor es situarse exactamente al lado de un objeto que sea muy resistente por ejemplo una madera que sea muy sólida una mesa de madera que sea muy sólida y ponerse ahí al lado eso es buscar refugio pero bueno este programa no es sobre terremotos este programa es sobre lo que sucede cuando la gente siente que el mundo se le está moviendo es decir siente que tiemblan las bases como decimos popularmente en Colombia cuando uno siente me movieron el piso en esas circunstancias acuérdate que es lo que uno suele hacer primero buscar soporte y segundo buscar escondite son mecanismos de defensa que todos tenemos pues eso que nosotros hacemos desde el punto de vista físico desde el punto de vista corporal eso también lo hacemos desde el punto de vista psicológico o emocional antes de pasar a la parte religiosa yo quisiera hacer referencia a lo que sucede emocionalmente cuando una persona recibe una mala noticia que tristemente nos habrá sucedido a muchos quizás la muerte de un amigo quizás un accidente que tuvo un compañero o quizás uno mismo cuando tiene que oírle al médico que le dice lo suyo es grave usted tiene una gran enfermedad ¿qué hacemos cuando recibimos esa clase de noticias que son fuertes que son difíciles ¿qué hacemos? pues hacemos lo mismo que hemos dicho con los terremotos es decir uno primero busca un soporte y después si la cosa se agrava uno busca un escondite desde el punto de vista emocional un soporte puede ser una llamada telefónica que le hago a ese amigo o a esa amiga que parece que está dispuesto a escucharme y que es lo que estoy esperando yo de esa persona que me dé un apoyo que me dé soporte y si realmente la cosa es espantosa cuando cuando la crisis psicológica es muy pero muy muy fuerte incluso el ser humano a veces busca esconderse se recluye es la persona que se encierra en su habitación hay casos graves en los que las personas ni siquiera quieren levantarse de su lecho ves la persona está como escondiéndose no se trata de un terremoto físico sino se trata más bien de que ha perdido el cimiento ha perdido el piso y entonces primero buscó soporte y luego buscó escondite religiosamente hablando ahora si vamos un poco más cerca de nuestro tema acontece algo parecido mis amigos religiosamente hablando cuando uno se siente inseguro también uno busca algo que sea muy muy estable porque uno se siente amenazado uno siente que la fe está amenazada y esto sucedió particularmente a comienzos del siglo XX por la época de la primera guerra mundial es decir estamos hablando en la segunda década del siglo XX cosa de hace unos 100 años precisamente bueno en esa época que sucedió pues sucedió que muchos cristianos no católicos cristianos protestantes empezaron a preguntarse que estaba pasando con la fe que estaba pasando con la biblia pues no con la biblia sino con la manera de interpretar la biblia y de predicar sobre la biblia sucede que el siglo XIX en general fue un siglo muy duro para el protestantismo porque surgió toda una corriente muy fuerte conocida como el protestantismo liberal las tendencias progresistas y el deseo de adaptarse de un modo bastante externo y simplista a los resultados de la ciencia condujo a que muchos empezaran a mirar la biblia de un modo completamente diferente las tendencias cientificistas en otros programas hablaremos del cientificismo las tendencias cientificistas hicieron que muchos predicadores protestantes empezaran a mirar la biblia ya no como un libro para creer sino simplemente como una colección de relatos más o menos útiles muchos de ellos seguramente sin ningún fundamento es decir simplemente como historietas así como uno puede hablar de las fábulas de Esopo así como uno puede hablar de aquella obra literaria de Simón el Bobito así como uno puede hablar de la mitología muisca de esa misma manera uno podría hablar de la biblia de manera que lo de Adán y Eva pues es como una fábula que los hebreos cruzaron el mar rojo eso es como una fábula y todo se fue volviendo fábula porque resulta que la ciencia no avala fácilmente que sucedan cosas extraordinarias por ejemplo eso de que se dividan las aguas no eso en realidad no sucedió entonces muchos empezaron a predicar a partir de la biblia pero de una manera que en el fondo negaba lo que está diciendo la biblia se negaban los milagros se negaba la resurrección de Cristo precisamente a comienzos del siglo XX surgió toda una tendencia que se llamó de desmitologización que palabreja desmitologización es decir un señor llamado Rudolf Bultmann y otros autores más o menos de la misma corriente herederos de estas tendencias del siglo XIX de las que ya he hablado empezaron a decir mira realmente la biblia si es útil si tiene cosas útiles pero hay que quitarle todo ese ropaje precientífico y tenemos que llegar únicamente a esa enseñanza básica que tiene la biblia y con esa idea pues la biblia ya parece que no estaba diciendo nada realmente consecuente nada realmente serio la biblia no podía ser tomada en serio entonces ahí fue donde ellos se preguntaron y aquí está nuestra palabra en el tablero ahí fue donde ellos se preguntaron estos protestantes algunos de ellos de tendencia pentecostal empezaron a preguntarse bueno pero donde queda el fundamento nosotros queremos apoyarnos en la biblia y queremos apoyarnos en la biblia como la biblia habla de modo tal que si la biblia dice que dios creó el mundo en siete días quiere decir que el primer día hizo esto el segundo día hizo esto y fueron siete días y cada día de 24 horas lo que diga la biblia así lo vamos a creer es decir ellos tomaron una actitud de interpretación literalista inmediata literalista inmediata lo que diga la biblia así fue así tal cual fue como sucedió ahí dice que matusalén vivió cerca de 960 70 años así fue adán vivió 930 años así fue y esa manera de interpretar la biblia le crea a la gente una cierta idea de firmeza de seguridad porque entonces lo que diga la biblia yo le voy a creer primero la biblia y no a ningún científico y no a ningún filósofo y se fueron volviendo cada vez personas más impermeables más resistentes y de ahí surge esa tendencia que llamamos fundamentalismo el fundamentalismo tiene dos características principales y la primera que es la más importante para nuestro estudio es que toma el texto bíblico así como así como aparece tengas en cuenta que durante siglos y siglos muchísimas personas cultas interpretaban así a la biblia en la época de un Isaac Newton apenas unos dos siglos tres siglos antes de los acontecimientos que estamos describiendo en la época de Newton pues la gente interpretaba la biblia así de manera que había la idea de que el planeta tierra debía tener más o menos como entre seis mil quinientos siete mil años en total esa era toda la historia de la tierra porque si tú empiezas a sumar los años que vivieron las personas lo que vivió Adán más lo que vivió Zed más lo que vivió Abraham más lo que vivió Jacob y como la biblia va dando esas cifras pues ellos sumaban todos esos números y decían la tierra tiene siete mil años de existencia la creación sucedió hace siete mil años por supuesto esto se presta para muchas burlas es una actitud extrema y es una actitud que no corresponde óyemelo bien no corresponde a lo que enseña la iglesia católica ni a lo que enseña la mayor parte de las confesiones cristianas pero esa actitud ha existido y esa actitud ha impactado muchísimo a muchas personas por eso es importante conocerla se llama fundamentalismo es el intento de tomar la biblia en un literalismo inmediato y decir esa es la única verdad hay más sobre el fundamentalismo y ya lo comentaremos en unos momentos ya regresamos con al tablero con fray nelson seguimos con al tablero con fray nelson para nosotros en cristovisión es muy importante la opinión de ustedes y por eso nos gusta estar en contacto de que manera principalmente el correo electrónico dale mucha atención a este correo largo que aparece aquí pero es muy fácil de recordar es el nombre de este programa al tablero con fray nelson todo seguido sin espacio sin guiones al tablero con fray nelson arroba cristovision punto org ese es el correo al que tú puedes enviar tus sugerencias tus preguntas tus críticas también tus palabras de estímulo de ánimo eso también hace bien y quiero contarte también que hay otro correo amigos arroba fray nelson punto com a donde puedes escribir si deseas recibir evangelización católica de este servidor todos los días recuerda amigos arroba fray nelson punto com para recibir evangelización católica y al tablero con fray nelson arroba cristovision punto org para tus sugerencias y tus inquietudes que dios te bendiga hermano fray nelson recibe la bendición especial maternal amorosa protectora liberadora sanadora y consoladora de la santísima virgen maría reina de los ángeles y señora de los hombres virgen medullu jorge camilo eduardo castellanos gracias por tan buena e importante información me gustaría que hablara de los novísimos infierno purgatorio y cielo gracias y que dios los siga bendiciendo miguel vaquero calderón estamos hablando sobre las relaciones entre la ciencia y la fe y hemos dicho siguiendo el mandato de cristo que lo primero es darse cuenta de los defectos que nosotros los creyentes hemos tenido antes de empezar a levantar dedos acusadores contra los científicos revisemos nuestras actitudes como creyentes y dentro del mundo de los creyentes a veces a veces se da una tendencia que se llama fundamentalismo en nuestro segmento anterior comentábamos cuál es la característica principal del fundamentalismo esa característica es el literalismo inmediatista literalismo litera quiere decir letra en latín literalismo es tomar la palabra de dios al pie de la letra en su sentido inmediato de modo que si ahí dice que matusalén vivió novecientos sesenta y tantos años fue que vivió novecientos sesenta y tantos años y todo se resuelve con el poder de dios dios es poderoso nadie le va a quitar el poder a dios es una actitud que queda completamente blindada al diálogo es imposible dialogar con una persona que está pensando de esa manera que está obrando de esa manera es muy complicado pero además hay otra dimensión del fundamentalismo que tiene que preocuparnos quizás no haya demasiadas personas porcentualmente hablando que tengan esa clase de ideas sobre sobre cuál es el porcentaje sobre cuál es la realidad o la relación entre la biblia y el mundo yo no creo que haya demasiadas personas que piensen que el mundo tiene siete mil años de existencia sobre la sola base de sumar las edades de las personas que aparecen en la biblia no debe haber mucha gente en eso pero repito hay otra dimensión del fundamentalismo que quizás si puede resultar más peligrosa y esa otra dimensión es la aplicación estricta de los comportamientos de los preceptos morales tal como aparecen en la biblia tal como aparecen en la enseñanza de la iglesia esa aplicación estricta de la ley moral es muy propia del fundamentalismo que por consiguiente se convierte en incapaz se vuelve incapaz de reconocer los matices que son necesarios porque no es lo mismo por ejemplo matar en defensa propia que matar para robar y en ambos casos se le está quitando la vida a un ser humano pero no es lo mismo una cosa que otra entonces un pensador tan equilibrado como santo Tomás de Aquino hablaba de cómo al evaluar los comportamientos humanos era necesario tener en cuenta lo que yo hice por qué lo hice y en qué circunstancias lo hice en cambio el fundamentalismo cuando se aplica al comportamiento humano se queda únicamente con lo primero lo que usted hizo y si lo que usted hizo está mal hecho pues entonces quiere decir que es perverso y no importa lo que usted explique y no importa en qué circunstancias usted haya obrado no importa qué razones usted tenga lo suyo es simplemente perverso y así tiene que ser declarado esa es la actitud fundamentalista en lo que tiene que ver con el comportamiento humano entonces pues sin atenuaciones sin encontrar que hay circunstancias que tienen un impacto en los comportamientos podemos llegar a ser extremadamente crueles y yo quiero mencionar dos ejemplos que tienen mucho que ver con la realidad social por ejemplo todos estamos de acuerdo en que el aborto es un crimen repugnante el aborto es un crimen que ejemplifica la crueldad humana en eso estamos todos de acuerdo pero cuidado que es que hay abortos y abortos porque a veces cuando se habla con tanta dureza del aborto tácitamente se le pasa toda la responsabilidad a la mujer como quien dice se empieza a mirar a la mujer que ha abortado como si fuera una especie de torturadora asesina de bebés y resulta que muchísimas mujeres llegan a la decisión de abortar con una terrible con una terrible dificultad con un dolor muy grande y sobre todo con una presión espantosa presión por ejemplo por parte de la familia muchas de esas personas son amenazadas muchas de esas mujeres son amenazadas entonces no es lo mismo el caso de la chica que simplemente por estar por ahí de promiscuo acostándose con cualquiera un día descubre que está embarazada y entonces dice me voy a deshacer de este problema y ella se hace un aborto no es lo mismo el caso de esa mujer que el caso de otra mujer que en medio de unas presiones familiares o conyugales o de salud espantosas toma esa decisión yo no le estoy quitando nada de gravedad al aborto entiéndase me bien no le estoy quitando nada de gravedad pero estoy diciendo que en la teología moral católica siempre se toman en cuenta las circunstancias que pueden ser agravantes o que pueden ser atenuantes el fundamentalismo que intenta quedarse únicamente con el fundamento el fundamentalismo no conoce esos matices el fundamentalismo podríamos decir que todo lo ve en blanco o negro y por eso llega a ser extremadamente cruel a nombre del servicio a Dios a nombre de servir a Dios llega a ser extremadamente cruel esto explica también porque la palabra fundamentalismo se ha aplicado también a otras religiones por ejemplo se habla de fundamentalismo islámico eso también ha sucedido casi diríamos que estadísticamente es con más sucede con mayor frecuencia hoy entre los musulmanes el fundamentalismo islámico es aquella tendencia que quiere imponer el islam como su nombre lo indica quiere imponer la religión de Mahoma quiere imponer el Corán en todas partes la ley moral y civil que surge del Corán se llama la Sharia en otros lugares he oído que acentúan Sharia pero entiendo que es más propio decir Sharia la Sharia es la ley que surge del Corán y entonces hay musulmanes que son de tendencia fundamentalista y quieren imponer la Sharia donde sea y por consiguiente como el Corán dice que hay que apedrear en tales circunstancias entonces entierran más o menos hasta el cuello a la mujer porque casi siempre son mujeres entierran a la mujer que va a ser apedreada le cubren la cabeza con una especie de trapo y le revientan el cráneo a piedra porque así lo dice el Islam esa es una actitud fundamentalista como los cristianos se resisten a convertirse al mundo musulmán al Islam como los judíos se resisten a convertirse como los ateos muchos ateos rechazan el Islam pues entonces hay que vencerlos hay que doblegarlos como sea si hay que decapitar gente pues se decapita y si hay que poner bombas y si hay que quemar vivos niños lo hacemos porque tenemos que lograr nuestros objetivos esa es una actitud fundamentalista es evidente ya usted se da cuenta la actitud fundamentalista lo único que va a conseguir es el descrédito de la religión el descrédito de la fe el desprecio a los creyentes es decir que de tanto querer afirmar la fe lo que termina haciendo es exactamente lo contrario termina convirtiéndose en desprecio para la fe termina convirtiéndose en desprecio para la religión así que debe quedarnos muy claro el fundamentalismo tiene esas dos tendencias una tendencia más intelectual que es quedarse con una interpretación literal inmediatista de los textos sagrados y otra tendencia que es más moral que es la aplicación de las leyes de la propia religión sin ningún tipo de matiz y con un máximo de presión y de fuerza a todo el mundo no debemos olvidar que a lo largo de la historia tristemente los cristianos hemos caído algunas veces en esas actitudes especialmente cuando a comienzos del siglo XVI surge un movimiento que hoy conocemos como la reforma protestante tanto del lado católico oígame bien como del lado protestante se dieron actitudes de fundamentalismo y hubo crímenes horrendos masivos cometidos por católicos porque tenemos que imponer nuestra religión así como también hubo numerosísimos abusos y crueldades de parte de los protestantes los daños de esas guerras de religión entre católicos y protestantes todavía se dejan sentir en Europa porque obviamente cuando se da el fundamentalismo religioso el que resulta ganando es el agnóstico o el ateo que se declara como gran abogado que va a hacer las paces entonces los católicos quieren esto y pelean con los protestantes los protestantes quieren esto y pelean con los católicos pues que no manden ni católicos ni protestantes yo los voy a organizar a todos yo les voy a organizar un estado sin religión de modo que el fundamentalismo termina convirtiéndose en la raíz de la secularización extrema que se da en muchos lugares de Europa una última palabra quisiera decir sobre el otro riesgo de fundamentalismo muy pequeño pero que tiene importancia es el paso de la fe al fideísmo la fe es un regalo del espíritu santo es lo que nos permite afirmar lo que Dios nos ha revelado es un don precioso para nuestra inteligencia dice santo Tomás de Aquino el fideísmo es una especie de dogmatismo que quiere impedir o en cualquier caso desalienta la reflexión racional yo quiero simplemente creer lo que quiero con el problema de que muchos que están en la tendencia fideísta se pegan a algún modelo de expresión católica por ejemplo es fideísmo cuando una persona se apega a que la virgencita dijo hay revelaciones reales o supuestas porque no todas son reales hay revelaciones de la virgen en tal sitio o a tal persona entonces lo que diga la virgencita incluso a veces esos supuestos mensajes llegan a tener más peso que la biblia más peso que la palabra del papa más peso que la enseñanza de nuestros obispos no puede ser eso es fideísmo es una renuncia a pensar nos debe quedar muy claro que cuando caemos en los extremos de fundamentalismos o de fideísmos en el fondo estamos alejando a la gente de cristo un cristianismo formado como lo que nos propone el catecismo de la iglesia católica como lo que nos proponen grandes predicadores de nuestro tiempo como el gran Juan Pablo II como el gran Benedicto esos grandes predicadores y pastores nos muestran una ruta muy diferente en la cual todo nuestro ser tiene que ser evangelizado todo nuestro ser debe recibir la buena noticia para también dar testimonio con todo lo que tenemos de la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Al Tablero con Fray Nelson y del Espíritu Santo el Espíritu Santo y del Espíritu Santo